El máximo historiador que ha dado Chacabuco, el profesor Oscar Ricardo Melli, que murió precisamente un 29 de noviembre del año 2003. O sea que ya hace ¿cuántos años? 16 años que no tenemos al profesor Oscar Melli. Sí, porque precisamente ha sido no solamente el que rescató la historia, la identidad y ese pasado tan rico que tenemos los chacabuquenses en obras que son muy valiosas y que no solamente fueron reconocidas, quizá por ahí en Monosoledad, acá en Chacabuco, el valor que tiene, pero que han sido algunas de ellas reconocidas en el extranjero, algunas de sus obras geográficas. Y por otra parte tuvo en vida el reconocimiento, aunque él se reía un poco de eso, de haber sido nombrado miembro de la Academia Nacional de la Historia. Con lo cual es un, para todo historiador como él, evidentemente fue un galardón, un premio que acredita los valores que tenía el profesor Melli. Con toda su obra y precisamente la primera labor que hizo él, él se formó en la Universidad Nacional de La Plata. Y ni bien llegó a Chacabuco a fines de los años 30, fue director de una escuela rural. Y al crearse el Colegio Nacional, el 3 de mayo de 1943, ahí ocupó una primera cátedra que fue precisamente la Cátedra de Historia. Perdón, de Geografía. Todo lo contrario, nunca llegó a dar historia en Chacabuco. Siempre Geografía. En ese momento, el primer rector que tuvo el Colegio Nacional, el profesor Arturo Marazo, le confió la Cátedra de Geografía. La obra de él comenzó en los años 50 con un trabajo muy sencillo, que se llama Los Censos en el Partido de Chacabuco. La evolución de Chacabuco a partir de los censos. Trabaja los distintos censos nacionales, 1869 con Sarmiento, 1895, 1914 y 1947 con el general Perón, que se organiza el censo en todo el país. Y a partir de esos censos, analiza la población, cómo evolucionó la población de Chacabuco. Después, otra obra que fue una sensación, fue la geografía del partido de Chacabuco. Pero la obra cumbre de él, con la cual gana el primer premio a su labor historiográfica y como investigador, es Guardia Nacional, Los Orígenes del Partido de Chacabuco. En 1961, se hace un concurso de monografías y precisamente él gana el primer premio, que es la historia de Chacabuco, 1865 hasta 1891. Y ese libro, esa investigación, la premia el archivo histórico de La Plata, Ricardo Levene. Esa es una obra fundamental también, de las muchas otras que tiene. El epílogo de la Revolución Sudamericana, San Martín en la historia de Chacabuco, la ciencia geográfica en el siglo XIII, la vida social y cultural de Chacabuco entre 1890 y 1930, aportes muy importantes sobre los clubes, aunque son obras ya sobre el final de su vida, pero rescato las más importantes que hizo él en sus comienzos, o por lo menos hasta los años 1980 u 85. Las obras están hechas con el criterio universitario que él se había formado. Él se formó en la Universidad de La Plata, en los comienzos, en la Universidad de La Plata, desde 1808, 1910, él va precisamente siendo muy joven, él nace en agosto de 1915, y con mucho esfuerzo, sus padres, que eran de cucha a cucha, lo mandan a la universidad. Primero estudió maestro, en la escuela normal de Junín, y después va hacia La Plata a estudiar el profesorado de Historia, Historia y Geografía, y se gradúa en la Universidad de La Plata, precisamente en la Facultad de Humanidades de La Plata, con el título de profesor en Historia y Geografía. El aporte de él es fundamentalmente una historia que es muy proclive al dato, a la información, y en la lectura acabada y fidedigna y paciente del archivo histórico. Él nunca iba a dar un dato si no lo tenía corroborado en el archivo. El archivo es fundamental. Si yo digo algo, lo tengo que corroborar como historiador. Por lo tanto, sus lecturas fueron lecturas muy profundas y muy concienzudas en todos los archivos. El archivo histórico de La Plata, los archivos de Buenos Aires, iba mucho a Geodesia, a La Plata, el archivo para ver los mapas, la conformación del Chacabuco de 1865 y cómo había evolucionado. Y un trabajo fundamental que tuvo es la ciencia geográfica en el siglo XIII, que lo hizo con la obra de San Alberto Magno, el gran filósofo del siglo XIII, donde analiza toda la geografía en el mundo antiguo, desde los griegos, los romanos, hasta la época medieval. Es una obra de consulta en universidades de Barcelona y de España. Se llama La ciencia geográfica en el siglo XIII. Yo creo que esa obra del profesor Meli es una obra monumental, monumental. Lo ayudó mucho en ese momento, en el latín, el padre Pico, que en ese momento, en 1961-62, estaba en Chacabuco, después volvió a Chacabuco. Pero en ese momento era sacerdote de acá y las monjas, en ese momento, de la escuela religiosa, Santo Nombre de Jesús. Lo recuerdo con todo cariño y con toda estima, porque logró, si bien no vio mi primer libro, que es Chacabuco, en los años 30, que yo un poco continúo, el margen cronológico de Meli es del comienzo al 30. A mí me gustaría continuar, estoy continuando la historia a partir de los años 30. Él vio mi obra inconclusa, o sea, vio los manuscritos, que fue mi primer trabajo, que es la tesis mía de graduación como licenciado en historia. Lo recuerdo con mucho cariño. Un hombre serio, un hombre que costaba muchas veces llegar a él, pero cuando a uno lo quería, lo respetaba, se formaba, digamos, si no una amistad, si no una amistad, un grado de cordialidad, de profesionalidad, de apoyo, de emprestar, por ejemplo, emprestar sus libros, asesorarlo a uno en una tesis o en un trabajo de investigación. Fue un hombre que lo recuerdo profundamente y con mucho cariño. Y la verdad que agradezco mucho este homenaje que les hacen a ustedes en la televisión local, porque realmente no se debe dejar pasar una figura como Oscar Melli. Aún lo recuerdo todos los 24 a la tarde venir a saludarme acá con mi mamá en mi casa, los 24 de diciembre con su bicicletita, se iba por las quintas, relevaba datos, hablaba con uno, hablaba con otro, anotaba en un cuadernito y se iba por las quintas con su bicicleta a investigar hornos de ladrillos, campos cultivados por bolivianos u otras etnias que han venido acá a esta ciudad o criollos o chacabuquenses, pero siempre él investigando, investigando, buscando el dato fue un grande de Chacabuco. Enhorabuena que se lo recuerde. Chacabuco. 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 Chacabuco.